Saludos a todos los amigos suscriptores, estamos en el día 436 de 5 de mayo, vamos a revisar rápidamente lo sucedido en el frente de Bad Moon en las últimas 24 horas, no sin antes aclarar unos términos, en Estados Unidos el nombre de las milicias que trabajan, las milicias rusas que trabajan acá en el frente de Bad Moon ha sido decretada como formaciones terroristas por lo cual restringiremos su uso en el canal, entonces para que estemos claros en esto vamos a seguirlas nombrando como hemos tratado de venirlo haciendo durante los últimos días como tropas rusas acá en el área de Bad Moon y hablando de las tropas rusas su presidente de estas milicias acá en el frente de Bad Moon dijo esta mañana y reitera su posición acerca de la falta, el hambre de municiones de estas tropas acá en el frente de Bad Moon por lo cual dijo que hasta el 10 de mayo estarían en este frente y cederían los espacios y la primera línea a las tropas regulares rusas entonces es un comunicado muy importante pensábamos en primeras instancias que este director de estas tropas podría estar diciendo este tipo de comunicados o emitiendo este tipo de comunicados para atraer a las formaciones ucranianas pero creo que ya esto pinta de otro color y va más allá hay una férrea un férreo debate entre este director y los mandos rusos en el Kremlin bueno comienzo con esta imagen donde se ve claramente lo que tienen en su poder las formaciones rusas y lo que resta de las formaciones en su poder de las formaciones ucranianas se dice que en un comunicado que sale hoy que las tropas ucranianas solo están, esto no es oficial, solo están en este sector acá en la parte noroccidental y en la parte sur en esta zona que vemos acá detrás de la plaza donde estaba el monumento del MiG-17 aparentemente en estos sectores ya no hay tropas rusas, perdón, tropas ucranianas lo que está pintado en amarillo y no quiero decir con esto que las tropas rusas estén en esta área, aparentemente ya es una zona gris estos espacios allí pintados en amarillo bueno vamos a seguir describiendo lo que está pasando en esta área, recientemente hace pocas horas el ejército ucraniano vuela un puente en el área de Chasov Yar, hasta ahora no está claro si fue las tropas ucranianas o fue a través de la aviación rusa se vuela este puente acá en Chasov Yar, podemos incluso acá en el canal de Cevet Kydonetsk, del río Cevet Kydonetsk pues fue volado este puente, allí pueden ver la imagen del puente volado bueno seguimos avanzando en este frente, vemos que hubo contraataque del ejército ucraniano en estas áreas, en las áreas de Grigorivka y en las áreas de Bogdanovka donde siguen atrincherados en esas zonas altas, estas zonas que vemos acá cerca de Grigorovka acá la tenemos, están las tropas y formaciones de las milicias rusas en esta área, al igual que en las zonas altas del norte de Bogdanovka este contraataque aparentemente fue repelido por las formaciones rusas en esta área, repito Bogdanovka y Grigorivka seguimos revisando, vemos que sigue el ejército ruso tratando de avanzar en todas estas áreas sin éxito en las últimas 24 horas vamos a revisar lo que nos dice el ministerio de defensa ruso que en las últimas 24 horas nos dice lo siguiente los destacamentos de asalto continuaron realizando operaciones ofensivas en la parte occidental de la ciudad de Artyamoks las unidades aerotransportadas le brindaron apoyo y sujetaron al enemigo en los flancos lo que hemos siempre dicho, los flancos acá en la zona norte y en la zona sur de Grigorivka sigue diciendo el reporte, la aviación en esta dirección realizó 7 salidas la artillería de agrupación completó 69 misiones de fuego hasta 300 militares y mercenarios ucranianos fueron abatidos 3 vehículos de combate de infantería, 4 vehículos de combate blindados un vehículo de combate Grav MLRS y una instalación de artillería autopropulsada Acaxia fueron golpeados o destruidos en las últimas 24 horas vamos a revisar toda la periferia de este frente y vemos ataques en el área de Slavyán allí vamos a leer el reporte, los residentes locales informan de una serie de poderosas explosiones en el área de la planta de construcción de maquinarias de Kramators, acá tenemos más abajo Kramators y la empresa Zeus de Cerámica en Slavyán logramos ubicar las coordenadas, estamos viajando para Slavyán acá tenemos esta zona industrial ya afuera del sur de Slavyán y este fue el hangar que fue bombardeado en las últimas horas en Slavyán estos ataques con misiles probablemente vengan de una estructura de misiles del sistema Iskander desde el lado de Lisi-Chan desde acá posiblemente se estén enviando estos misiles hasta estas áreas de Slavyán, acá tenemos Slavyán y acá tenemos la ciudad de Kramators posiblemente desde allí estén lanzando estos misiles repito Lisi-Chan en Lugansk bueno vamos a ver que más vemos en el mapa no vemos otra información importante en las últimas horas no se registran avances en las últimas horas por ninguno de los dos bandos vamos a revisar los bombardeos en las áreas del frente de Batmood tenemos bombardeo en Basiutovka igualmente un poco más al norte no recuerdo, vamos a ver esto es Nikiforovka Nikiforovka, bueno les decía tenemos ataques en el área de Basiukika Nikiforovka, Oricobo, Basiliska, Bobdanovka donde se repele este intento de contra ofensiva del ejército ucraniano igualmente en Kalinina en Chasovyard tenemos ataques y un intento de ofensiva por parte del ejército ruso en las áreas de Krasne o Ibaniske acá lo tenemos un poco al sur oeste de Batmood igualmente tenemos ataques en el asentamiento de Vila Jora ya en la zona sur del frente bueno, interesante no hay avances de ningún tipo repito, estamos nombrando a las milicias rusas que trabajan en el área del frente de Batmood como tropas rusas porque recordemos que YouTube es una empresa norteamericana y fueron decretadas como tropas que patrocinan el terrorismo bueno, sin más y viendo que no hubo ningún avance me despido, un corto informe para saber lo que ha pasado en las últimas 24 horas en el área o en el frente de Batmood hasta un nuevo informe